Son de las 8 de la noche de hoy 13 de julio, seguimos acá en el Parque Nacional, hoy sábado seguimos trabajando en esta estrategia 24-7 de acompañamiento al asentamiento Embera que se encuentra precisamente acá en el parque, pero también queremos contarles que además de todo lo que venimos haciendo acá estuvimos ayer, arrancamos ayer unos procesos de restablecimiento de derechos en distintos lugares de la ciudad ayer estuvimos entre la carrera 11 y la carrera 15, entre la calle 81 y la calle 85 revisando todo lo que tiene que ver con los niños que están en el espacio público encontramos 14 personas que fueron evaluadas en el proceso de restablecimiento de derechos de esas 14 personas 13 eran menores de edad, 3 hoy tienen acompañamiento de la Secretaría de Salud y fueron entregadas a sus familias, pero 10 arrancan proceso de restablecimiento de derechos de esas 10, 8 pertenecen precisamente a la comunidad Embera y 2 hacen parte de familias migrantes queremos hacer además un llamado a toda la comunidad, a los comerciantes, a los hoteles, a los restaurantes de la zona de la 81 a la 85 para que nos ayuden a visibilizar los casos de esas personas que están ahí en las calles, necesitamos trabajar con ellos, necesitamos hacer que esos niños, que esas niñas que están por ahí sean sujetos de restablecimiento de derechos, vamos a devolverles la dignidad, pero para lograrlo queremos contar con la ayuda de todos y de todas, vamos a hacer lo posible porque esta es nuestra prioridad la dignidad y el bienestar de las niñas y de los niños, Emberas, migrantes, de todas las personas que habitan la ciudad de Bogotá